Queridos porcicultores, el día de hoy te vengo a dar otra información que es información la cual deberías incorporar en tu crianza, ¿ok? Me entró una enfermedad, ¿qué debo hacer? Y la verdad que este tema es muy importante porque te voy a contar algo. Si no tienes en cuenta esto, tu crianza se puede ir para abajo, ¿ok? Porque esto de las enfermedades cierran granjas grandes, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos combatir con todo tipo de desafíos y agentes que puedan ser amenazas para nuestra crianza. Pero con un agente biológico, si entra algo en nuestra granja, podríamos vernos en cero problemas. Por lo tanto, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Vamos a partir por que me entró una enfermedad, ¿qué debo hacer? Y a Pierre me entró una enfermedad, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debe actuar? Lo primero es que debemos identificar al agente causal. ¿Qué está ocasionando nuestra granja? Si es que es una bacteria, si es que es un virus u otro agente patógeno. ¿Por qué? Solamente sabiendo contra qué me estoy enfrentando es que voy a aprender y saber cómo combatir. Entonces, ¿qué me está causando la enfermedad? Ok, identifiqué al agente causal. Lo siguiente es llevar a cabo tratamientos de diferentes tipos que me puedan ayudar a combatir esto. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo debo combatirlo? ¿Me pongo una armadura? No sé cómo lo combato. Bien, una vez que vas a saber qué está afectando a tu granja, ¿ok? Vamos a profundizar, ¿ok? Primero, ¿en qué etapa me está causando? ¿Cuáles son los signos o síntomas que van a presentar mis cerdos durante este periodo de enfermedad? ¿Ok? Y a partir de ahí, tengo que hacer un análisis biológico para poder determinar el elemento, ¿ok? Que al cual este agente patógeno es sensible. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si me estoy enfrentando frente a una bacteria, lo que yo voy a hacer es tratamientos antibióticos. ¿Por qué? Porque sé que los antibióticos combaten esta bacteria. Por lo tanto, voy a trabajar así en ese momento de la enfermedad. Segundo, voy a tener que tomar medidas de diferentes formas para poder combatir. Las enfermedades no solamente se van a combatir con medicina, sino también con manejo en general. ¿Qué quiere decir esto? Restricciones, lugar o criadero en cuarentena, ¿Ok? Fumigaciones, incineraciones y más cosas que yo voy a tener que llevar a cabo para poder combatir una enfermedad. Ahora, voy a hablarte de lo primero, ¿ok? ¿Cómo identifico al agente causal? ¿Por qué? Porque hay diferentes enfermedades que van a tener similitudes en cuanto a los signos en los animales. Por lo tanto, yo voy a determinar el agente causal con un análisis en laboratorio. No hay más, ¿ok? Va a tener que hacer con análisis. ¿Puedo hacer necropsia? Sí, puedo hacer necropsia. Pero en una necropsia voy a encontrar los signos, los órganos que se afectaron producto de esta infección. Pero hay enfermedades que se parecen. Por lo tanto, lo primerito que tengo que hacer es un análisis en laboratorio. A partir de ahí, identifico al agente causal y empiezo a hacer mi manejo y tratamientos para poder combatir una enfermedad, ¿ok? Entonces, parto desde ahí. Análisis de laboratorio. Identificación del agente causal y a qué medicamentos este agente causal tiene sensibilidad para poder tratarlo. Cabe recalcarte que los procesos o las enfermedades causadas por virus no tienen tratamiento. Pero hay maneras de llevarla a través de fármacos como los antibióticos que voy a poder controlar los signos y síntomas causadas por estos virus o por los virus. Entonces, me entró una enfermedad. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, hay manejos como las cuarentenas, hay manejos como las desinfecciones a profundidad, lavado de corrales y muchas otras cosas más que tienes que incorporar en tu granja cuando sucede esto. Informarte cómo es el comportamiento de este agente patógeno, el periodo de incubación y cuánto tiempo va a estar presente en mi granja para poder determinar cuánto tiempo voy a poder tener esta infección dentro de mi granja. Te saludo, Jean-Pierre Cisneros, tu amigo porcicultor, el tiktoker de la porcicultura. Sígueme en mis redes sociales y este tema es importante, no descuiden su bioseguridad. Si ustedes trabajan bien, esto probablemente no se les va a presentar así de fácil. ¡Chao, amigos! Te saludo, Jean-Pierre Cisneros, desde Lima, Perú, para todo Latinoamérica. ¡Chao!